Al principio no era así. ¿Qué va a pensar la gente? Es que él es el padre de mis hijos. ¿Y quién nos va a mantener? Me dijo que iba a cambiar. Estamos de regreso y por supuesto vamos a hablar de un tema que ha conmocionado mucho a nuestro país y vamos a hablar acerca de los femicidios y de los asesinatos en contra de las mujeres y cómo van estas estadísticas. Y para hablar acerca de este tema se encuentra con nosotros la Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, la licenciada Marta Flores. Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Un gusto que nos acompañe y en realidad para hablar de este tema que sin duda ha puesto como el ojo en el huracán de todo lo que está pasando en nuestro país. Hablar de femicidios o hablar de asesinatos atroces a las mujeres ya prácticamente es una epidemia en nuestro país. Sí, podríamos ver pues cómo este año nos estamos recibiendo con tantas atrocidades en contra de la vida de las mujeres. En realidad miramos de que las estadísticas pues generalmente que nosotros podemos encontrar en las diferentes redes sociales o en el internet también arrojan prácticamente que hay una disminución desde el 2017, 2018 y 2019 que todavía fue el último corte que se hizo en agosto. Estamos hablando que en el 2017 51 mujeres fueron asesinadas, 57 en el 2018 que ahí tuvimos un alza y en el 2019 hasta el 12 de agosto como estaba diciendo ahorita tenemos 44 reportadas. Pero en realidad nos damos cuenta de que algunas organizaciones que trabajan a favor de las mujeres reportan otro tipo de cifras y es donde nosotros tenemos ahí un... se eleva bastante logrado y no nos damos cuenta. Yo quiero que usted me diga o que hablemos acerca de cómo nosotros podemos estar teniendo, manejando esta cifra acerca de lo que está pasando en nuestro país. Cifras reales porque estamos viendo que la Policía Nacional que es la que transmite este tipo de datos pues en realidad no toma como un femicidio el hecho, digamos, de la joven que acaba de fallecer en Chichigalpa sino lo cataloga como un asesinato. Bueno, si vemos este año cerramos con 63 femicidios pero donde también existen 64 femicidios frustrados en los años anteriores como vemos las cifras también son 51 que vos decías en el año 2010 y en el 18 cerramos con 53 esto nos dice cómo viene aumentando el panorama y que realmente cómo está la vida de las mujeres en este país desde que la ley 779 está sido manoseada por lo que han reducido en el ámbito privado y que la violencia solamente quede en el hogar o que sea con algún que tenga relaciones con la mujer como el esposo el novio el novio y entonces eso nos viene lo que hace es invisibilizar los femicidios la ley 779 es una herramienta donde es un instrumento pues donde nos dice de que es para velar y salvaguardar la vida de las mujeres y es esto donde te decía como lo han venido reduciendo lo han vendido para minimizar también los femicidios nosotros como como movimientos de mujeres red de mujeres mantenemos la esta originalidad de la ley tal como nace estamos viendo que hasta esto hemos sido bastante afectadas violentadas en el hecho de que la ley ha cambiado desde su inicio y nos damos cuenta también de que hay muchos casos en realidad de mujeres que han sido impunes totalmente y es ahí donde nosotras nos tenemos que dar cuenta como nosotras como mujeres podemos velar por cada uno de nuestros intereses o donde podemos ir a pedir ayuda a solicitar si en realidad ahora hasta las comisarías de las mujeres son cerradas en los diferentes centros de atención ya ni siquiera existen las comisarías de las mujeres la ley 779 es una ley bien amplia es muy buena pero hoy en día con este contexto en el que nos encontramos ya no hay una confianza con la comisaría uno de los casos es que nosotros dentro de esos artículos está no mediar y la comisaría manda como no existe comisaría y hoy llegan a la policía como un trámite normal es normal y las mandan a mediación no hay esa atención especializada que la ley otorga pues lo que no hay es ese compromiso entonces que te dice la mujer va a la policía a denunciar y le dicen que hasta que llegue ensangrentada hasta que entonces ya no hay una confianza pero si nosotros nuestra orientación es decirle a las mujeres que vayan a denunciar para que exista precedente porque tenemos que hacer ese uso en el caso de las mujeres dicen para que voy a ir a la comisaría a dejar precedente si en realidad no están haciendo nada esta persona me sigue golpeando esta persona me sigue me sigue atormentando mi vida quizás no me deja en paz y en realidad no están haciendo nada yo más bien estoy gastando el hecho de ir a la comisaría de hacer los trámites los papeleos y en realidad todo sigue normal hasta el hecho que nos damos cuenta y sale ya sea en las redes sociales en los medios de comunicación el hecho de mi muerte ahí es donde comienza la autoridad a poner un poquito más de interés en este caso que como le estaba diciendo al comienzo de la revista prácticamente es una epidemia en nuestro país estamos viendo ahorita comenzando el día tenemos imágenes tenemos imágenes de las personas que han sido brutalmente asesinadas en lo que va al principio de este año todavía el día de ayer se sumó otra persona más que murió una mujer que murió en manos de su hijo tenemos imágenes creo yo de las personas que han sido brutalmente asesinadas en este caso pues las mujeres en alguna de las mujeres podemos verla y quiero que al mismo tiempo me vaya comentando en el caso que si yo estoy en estos momentos viendo revista al día me siento identificada estoy teniendo algún acoso de cierta manera de mi pareja o de mi expareja o quizás mi esposo está abusando de mí ¿cómo puedo hacer? ¿a dónde tengo que ir para recibir esa ayuda? porque generalmente nosotros en nuestros hogares pues es la principal red de ayuda que nosotros debemos encontrar pero muchas veces por pena o por muchas cosas más no contamos lo que está pasando en nuestros hogares bueno nosotros tenemos como movimientos de mujeres grupos de mujeres organizaciones de mujeres que hay una atención existen las atenciones donde se les brinda esa atención a las mujeres ese empoderamiento pero también el acompañamiento esto ha venido dándose desde no hemos parado pues de dar lo que esta situación en que nos está que se ha que se ha convirtió en una epidemia porque realmente lo que no hay es un compromiso ante las autoridades pues de la sociedad en general sí con estos 63 casos de 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 femicidio solamente tenemos para verte el panorama como estamos solo 5 hay este sentenciado y estas 64 mujeres que fueron femicidio frustrado estas mujeres el 80% fueron a poner denuncia tienen denuncia ¿qué pasa con estas personas? lo que le decían en la policía era cambiate de lugar se cambiaban de lugar pero el agresor continuaba entonces ¿qué es lo que pasa? que ponen la denuncia y el deber de la policía seguirle dando seguimiento y después ponen de que el agresor tenía antecedentes entonces ¿quién desde aquí no hay quien vele por la vida de las mujeres por lo que son lo que son las instituciones del estado que eso debería de cumplir pues para que nuestras vidas no sigan más en peligro porque hoy en día esta gran epidemia recordemos enero nos ha recibido hemos recibido tan grandioso grandiosa desastre entre la vida de las mujeres porque hay desaparecidas hay estas secuestradas mujeres veamos los casos de que se están encontrando en los alcantarillados el niño como como el padre lo que hizo donde decir esa es una lección como donde te dice el hombre te doy en lo que más te duela y en este caso es nuestro hijo no importa el amor que nosotros le tengamos me llama mucho la atención y creo que es un tema que hay que abordarlo también con el licenciado Lenín González y quizás con el licenciado Ordoñez para hablar acerca de cómo está afectando también la educación en nuestra sociedad porque estamos hablando de que prácticamente lo estamos viviendo al lado la persona que yo amo me quiere lastimar con lo que más amamos la representación de nuestro amor que en este caso son los hijos sino también el hecho de amarme a mí misma y decir es el momento de actuar yo tengo que salir adelante por la persona que yo amo que es mi hijo pero al mismo tiempo porque me amo a mí misma y quiero vivir son cosas que nosotros tenemos que empoderar a muchas de las mujeres nicaragüenses que quizás en estos momentos están sin trabajo y creen depender eternamente de un hombre y creo que hay que cambiarle esa idea y por eso es que nosotros estamos sufriendo creo que mucha violencia en contra ya sea en el ámbito laboral quizás en nuestro hogar y muchas cosas más pero licenciada quiero que me ayude a aclararle un poco a las personas si yo llego la policía nacional no está haciendo nada en el caso es un llamado de atención también a las diferentes autoridades que tienen que ver con este tema y ponerlo en mesa de trabajo ya sea como el salario mínimo y muchas cosas más que se están dialogando en estos momentos en nuestro país quisiera saber qué pasa cuando yo he sido una persona que ha sufrido violencia que he salido prácticamente de este ciclo pero después cómo es el acompañamiento en estas organizaciones como la de usted para que mi hijo y yo recibamos ayuda bueno este en los hay hay centros de mujeres que están atendiendo donde la mujer hay capacitaciones para empoderar a las mujeres y también está la atención psicológica eso es muy importante entonces pues hay que hacer el llamado a la población que denuncie y que busque los centros de mujeres y tenemos que unirnos en esta situación porque más y también la población tenemos que buscar hacer una campaña grandísima para y que es deber del Estado esto pero nosotros lo tenemos que hacer para que sobrevivamos nosotras las mujeres sin duda somos las más afectadas en esta situación y las mujeres tenemos que tener ese compromiso moral con nosotras mismas para salir adelante y al mismo tiempo también si ustedes mujeres están viendo ahorita revista al día y están pasando por momentos que no duden en llamar a los números de las diferentes organizaciones de visitarla es gratuito el acompañamiento que le están dando a estas mujeres y al mismo tiempo decir la verdad lo que estamos ocurriendo a nuestra familia por lo menos el contarle a alguien puede llegar a salvarnos también la red de mujeres contra la violencia allí estamos muchas organizaciones y desde allí existen las páginas en facebook página web donde pueden acudir y de ahí se va a guiar a donde ir esa mujer el último consejo que le puede dar a nuestras amigas televidentes que en estos momentos están pasando por una situación quizá igual o similar a esta que no se queden calladas que en primer lugar la vida es valiosa para nosotras las mujeres que no siga aumentando esta epidemia le pedimos al estado le exigimos de que haga algo que sea consciente sobre la vida de las mujeres que esto trae muchas consecuencias nosotras como mujeres debemos de protegerlas unas con otras como decir con la vecina compañía unámonos todas para enfrentar esta epidemia que cada día está cobrando la vida de las mujeres no quedarnos calladas es lo que nosotros le recomendamos a todas ustedes amigas y amigos también que quizás están pasando que su hermana su prima su mejor amiga por favor comenten lo que está pasando en sus hogares por lo menos desahóguense con la persona más cercana para que así juntas miren la salida de esto tan tormentoso que sin duda está atacando mucho a nuestro país y ustedes busquen en las redes sociales también como fortalecer esa idea que nosotros tenemos a las diferentes mujeres compartamos las diferentes campañas y seamos esa red de apoyo que todas necesitamos algo más que quiere agregar y que también denuncien a la policía porque tienen que ir a la policía hay que hacer uso hay que exigirle a la policía que sea atendida tal como la ley lo indica en las redes sociales tenemos que hacer diferentes campañas y nosotras somos la vocera para la defensa de nosotras mismas por favor es un llamado de atención a todas las mujeres que están pasando momentos difíciles nos vamos a ir a una pausa comercial al regresar continuamos con más con su revista al día al día que se nosotras que se nosotras nosotras Gracias.